¿Cómo subir un archivo a Google Drive? Google Drive te brinda hasta 15 GB de espacio de almacenamiento gratuito para cargar y guardar tus archivos en la nube, desde tu computadora o celular. Si quieres aprender a subir un archivo o carpeta, sigue estos pasos. Abre tu cuenta de Google Drive con tu nombre de usuario y contraseña. Haz clic en el botón Nuevo, que se encuentra en la esquina superior izquierda de tu pantalla. Se desplegará un menú. Allí selecciona la opción Subir archivo o Subir carpeta, dependiendo de si quieres cargar un solo archivo o toda una carpeta. Se abrirá el explorador de archivos de tu equipo. Busca y selecciona el archivo que quieras subir y haz clic en el botón Abrir o Aceptar. El archivo se cargará a la plataforma inmediatamente. Podrás ver el avance de carga de tu archivo en la esquina inferior derecha de tu pantalla. Una vez se suba tu archivo, verás un ícono de verificación de color verde. Dependiendo de tu navegador y sistema operativo, puedes cargar archivos seleccionando y arrastrando un archivo directamente desde tu computadora a Google Drive. Para aprender a compartir archivos en Google Drive, no te pierdas el video que encuentras en este mismo canal o en el link que te compartimos en la descripción. Visítanos en nuestra página web edu.gcfglobal.org y sigue aprendiendo de forma gratuita y libre con todo el contenido que tenemos para ti. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.